Caminamos alegres porque llevamos dentro la luz de Cristo Caminamos alegres porque llevamos dentro su salvación Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo he visto a más de un hermano abandonar su camino Por un pedazo de pan y por un poco de vino Yo también vi a mucha gente encontrar nuevamente un camino de amor Yo también vi a mucha gente volver nuevamente a mi encuentro con Dios Por un pedazo de pan y por un poco de vino Dios se nos hizo manjar, se nos hizo camino Por un pedazo de pan 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 Al no tener vino y pan Por un pedazo de pan y por un pedazo de pan Yo vi a más de un hermano amargado de la vida Y por no darle su pan Y por no darle su vino He visto a más de un hermano amargado de la vida He visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral Y que el camino se hace Se siembra justicia, amor e igualdad Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan Yo se nos hizo manjar, se nos hizo camino Por un pedazo de pan Por un pedazo de pan por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Caminamos alegres porque llevamos dentro la luz de Cristo. Caminamos alegres porque llevamos dentro su salvación.